Hace mucho, mucho tiempo que me ha preocupado en entender qué es felicidad. ¿Qué quiere decir felicidad? Recuerdo que quizá la primera vez que me enfrenté con esta cuestión fue una vieja conferencia que di en Buenos Aires, el año 1952, que se titulaba La felicidad humana, mundo y paraíso. Bueno, y después he vuelto a tocar ese tema muchas veces y he escrito un libro entero que se llamaba Felicidad humana, bastante grande, por cierto. Yo definía la felicidad como el imposible necesario. Expresión que parece paradójica. La felicidad es imposible, la felicidad en este mundo es imposible. Y es bastante fácil de demostrar, no hay gran problema en demostrarlo. Porque, suponiendo que yo elija bien, que elija siempre con acierto, que mis actos estén bien orientados, suponiendo además que la circunstancia sea propicia y que yo pueda realizar eso precisamente que quiero hacer, parece que esto es la felicidad. Pues no. Porque eso que yo consigo, eso que yo quiero hacer y que quiero ser, no es lo único que quiero ser. Yo estoy en Madrid, quiero estar en Madrid y estoy en Madrid. Sí, pero querría estar en París, querría estar en Roma o en Sevilla o en Nueva York. Y si estoy en Madrid no estoy en esos sitios. Si estoy escribiendo no puedo estar haciendo otra cosa, no puedo estar hablando con un amigo, o no puedo estar paseando por el campo, o no puedo estar leyendo un libro, etc. En definitiva, la vida humana consiste en una pluralidad de trayectorias que en cierto modo se excluyen unas a otras. Yo realizo algunas y otras no las realizo. Tengo que renunciar a ellas. Es decir, el hombre va dejando a la izquierda y a la derecha del camino posibilidades abiertas que lo llaman, que le interesan, que querría realizar. Y no puede. A veces se interrumpen, a veces se frustran. A veces un accidente interviene y corta una trayectoria que puede ser la más profunda. Una bailarina se queda coja, un músico se queda sordo, un pintor se queda ciego. Se cortan brutalmente las trayectorias vocacionales. La única manera de componer la vida, de conseguir ciertas felicidades, encontrar otra vocación que sea también auténtica y que en definitiva supla aquella que ha sido imposible. La vida humana está llena toda de como especie de hijos muertos, de trayectorias empezadas, a veces abandonadas por culpa propia o simplemente por que entran en conflicto o por cansancio, o por abandono, o por dificultades exteriores, por cualquier razón. En ese sentido, por tanto, la vida no puede ser feliz. Y sin embargo, es el imposible necesario. Porque no puedo renunciar a la felicidad. El hombre no renuncia nunca a la felicidad. Todo lo que hacemos, lo hacemos para intentar ser felices. Y por consiguiente, es una realidad imposible, pero irrenunciable. Y nos acompaña a lo largo de la vida entera como meta, como finalidad de nuestro esfuerzo. Buscamos la felicidad constantemente, no podemos dejar de buscarla, no la podemos encontrar o no la podemos conservar. El hombre tiene islas de felicidad. Zonas particulares de la vida en que se realiza. Siempre con inseguridad. La vida es radical inseguridad. Ya veremos cómo es un problema actual, precisamente la pasión de seguridad que tiene el hombre actual. La vida es inseguridad. Hay una frase de Shakespeare, que a mí me parece acertada, dice, pues, todos sabéis, la seguridad es el enemigo más principal de los mortales. Creer que la vida puede ser segura, y el hombre tiene ahora una pasión inmoderada de seguridad, es un error, porque la vida es inseguridad, constitutivamente es inseguridad. Pero además hay otra cosa, que es que la felicidad se confunde con otras cosas. Normalmente se confunde con el placer. Se confunde... El placer es muy importante, no tengo ningún destempo del placer, pero es una realidad localizada, relativamente superficial, que en la cual no está implicada la persona misma como tal, se confunde también, por ejemplo, con el bienestar. Ha habido una tendencia nacida del pensamiento inglés, ya desde el siglo XVII, y luego, sobre todo, del utilitarismo inglés del siglo XIX, que ha tenido una influencia, a pesar de que intelectualmente no es gran cosa, este pensamiento, ha tenido una influencia social enorme. Hoy, por ejemplo, se confunde en general la felicidad con el bienestar. Se habla del estado del bienestar, por ejemplo, y se considera que la prosperidad y la estabilidad y lo que llamaban los utilitarios la mayor felicidad, el mayor número, introduciendo un factor cuantitativo, que eso es precisamente la felicidad. Pero la felicidad no es eso. La felicidad es, por lo pronto, un asunto personal. Es un asunto que afecta a cada persona. Cada persona es feliz o no, lo es más o menos, lo es de una manera más profunda o más superficial. Es un asunto rigurosamente personal, hecho de inseguridad. Y justamente el hombre, precisamente, y esto es interesante, quizá la felicidad no se puede buscar directamente. no se puede buscar directamente, sino que resulta cuando uno busca las cosas que verdaderamente le interesan, cuando tiene proyectos que lo arrastran, que lo mueven a uno y lo consigue, en la medida en que lo consigue, se siente feliz. Es decir, más bien la felicidad es como una especie de premio inesperado que se encuentra cuando se realizan los proyectos. Pero esos proyectos tienen que ser proyectos profundos, tienen que ser proyectos auténticos, proyectos que emerjan del fondo de la persona, de lo que uno quiere ser, de lo que uno necesita ser, para ser quien es. Y esto es quizá la raíz más profunda de la crisis de la felicidad. Yo no estoy nada seguro de que el hombre actual, a pesar de que vive en muchos sentidos mejor que en ninguna época de la historia, sobre todo en los países occidentales, el hombre tiene unos recursos incomparables con los que ha tenido el hombre en cualquier otra época. Incluso la mayoría de los hombres en estos países tiene un tipo de nivel de vida, por ejemplo, que no tenía ni los magnates ni los reyes en otras épocas. Las condiciones de vida del hombre medio de los países occidentes son superiores a las de la minoría más extensa de otros siglos. Se viven en condiciones que no hubieran podido ni soñar los hombres de épocas anteriores, incluso hasta el siglo XVIII. Pero el problema está en que, precisamente, haya una renuncia a lo más personal. La mayor parte de los hombres se contentan con ciertos bienestares, ciertos placeres que se mueven precisamente en los planos relativamente superficiales de la vida. Y esto deja una profunda insatisfacción. Yo creo que la mayor parte de las personas no se atreven a ser felices. Esto es gravísimo. Y no se atreven a ser felices por lo siguiente. Tienen miedo a la inseguridad. Tienen miedo a la infelicidad. Si yo me pongo, me pongo a una carta, puedo ganar, pero puedo perder. El hombre, en general, tiene miedo a esto. Esa pasión de seguridad que tiene el hombre actual, la seguridad social y todas las demás seguridades, hace que no quiera exponerse, que no quiera exponerse a la infelicidad. Y el que no se expone a la infelicidad no tiene felicidad. No es capaz de alcanzar la verdadera felicidad profunda. Esto me parece capital. Yo creo que es mucho más importante atreverse a ser feliz. Aunque no se sea, aunque no se consiga, aunque la felicidad se frustre. Siempre, además, en el hombre hay una capacidad de renacimiento, una capacidad de rebrotar. Si la felicidad se frustra en unas condiciones, puede brotar de otro modo. Por ejemplo, cuando el hombre pasa por circunstancias tremendas, el hombre puede pasar por una guerra, puede pasar por la pobreza, incluso por la miseria, puede pasar por la opresión, puede estar en prisión o en un campo de concentración. Yo he dicho una vez que un título de honor del hombre es poder encontrar en la desgracia una brizna de gracia y encontrar momentos felices en circunstancias enormemente duras y penosas. Esto es capital. Yo creo que eso, eso sí, es una posibilidad permanente que tiene el hombre y a eso es a lo que llamo las islas de felicidad. Pero esto nos llevaría a una consecuencia que es ineludible y es que la fuente principal de felicidad son las personas. A lo que nos da felicidad son las otras personas. Las cosas, los bienes, materiales, los éxitos, todo eso es periférico, todo eso es epidérmico. Lo único que nos da felicidad verdaderamente son las personas. Y entonces, claro, esto quiere decir que la felicidad está ligada a la condición personal del hombre y a la capacidad de proyección del hombre sobre otras personas, a la condición amorosa del hombre que es condición absolutamente capital para que la felicidad sea posible. Y esto, claro, da un coeficiente también de inseguridad porque, claro, la relación de las personas es problemática por ambas partes, no solamente por parte del que podemos llamar sujeto sino del que recibe esa atención o esa proyección o esa forma de voluntad de alcanzar la felicidad. Esto es decisivo. Hay, por tanto, un elemento de inseguridad que no se puede perder nunca. Hay un hecho minúsculo y que por ser habitual no se suele tener en cuenta y es que la vida humana se interrumpe todos los días. Es decir, que la vida empieza cada día. Hay unas horas de sueño y nos despertamos y empezamos un nuevo día. Y quizá lo más radical, lo que diferencia más la situación del hombre es que cuando nos despertamos nos despertamos a la felicidad o a la infelicidad. No hay situación más radical que esa. En ciertas condiciones nos despertamos a la felicidad habitual. En otras circunstancias nos encontramos con la infelicidad que nos está esperando a los pies de la cama. Pero, sobre todo, hay un aspecto que es que el hombre se propone algo cada día. El hombre se levanta, se despierta con unas expectativas. Quiere ser algo, quiere hacer algo, espera algo de esa jornada y al final cuando va a acostarse, cuando va a intentar dormir, hace un balance, hace un balance cotidiano. ¿Qué ha sido ese día? ¿Qué ha sido desde el punto de vista de la felicidad o infelicidad? Esto es capital. Si no se hace este balance, yo creo que se pierde la posibilidad mayor de felicidad que hay en el mundo. Hay que pedirle algo a la vida, hay que pedirle algo a cada día, a no y a la vida en conjunto, sino a cada día y hay que procurar que lo dé y si no lo da, hay que esperarlo para el día siguiente, hay que confiar en el día siguiente. Yo creo que esto da una estructura, diríamos, cotidiana de la felicidad que es absolutamente importante porque es la realidad que tiene en cada momento. Esa felicidad, esa dosis de felicidad que se consigue o que se frustra o en la cual tratamos de sobreponernos a la infelicidad que nos rodea y sacar una posibilidad, una mínima isla, a veces un puro islote de felicidad en una situación en que la felicidad no es posible. En esto consiste precisamente la lucha del hombre lo más dramático de su vida y lo que es, yo creo, fundamental y de lo que se deriva a última hora el tesoro de felicidad que el hombre puede tener a lo largo de su vida, muy especialmente en la juventud. Yo creo que el joven tiene no ya derecho, tiene obligación de tener la mayor alegría y la mayor felicidad posible. Por eso me parece tremendo el intentar despojar a los jóvenes de esta posibilidad, el convencerlos de que porque el mundo está mal, el mundo está siempre mal, quizá menos mal que nunca, pero no tienen derecho a ser felices, tienen no ya derecho, tienen deber, tienen una obligación de serlo, porque la única manera de vivir con dignidad a lo largo de todas las penalidades que tiene la vida, incluso la más feliz, es precisamente haber acumulado alegría, haber acumulado felicidad mientras es posible, en los años en que es posible. Esto me parece absolutamente capital, porque además la vida humana termina en la muerte. Este es el hecho con el cual tenemos que enfrentarnos. Pascal decía sea como sea la comedia el último acto es sangriento. Efectivamente, es así. La vida humana termina, la vida humana desemboca la muerte, inexorablemente. Y entonces hay que reconocer que si la vida termina totalmente con la muerte, la felicidad es un engaño. Eso hay que reconocerlo. Si dejamos de vivir totalmente, a última hora, todo lo que hemos hecho ha sido en vano y la felicidad es un engaño. Es decir, por eso el hombre reclama esencialmente seguir viviendo. En otra forma, reclama una vida perdurable, una vida después de la muerte. El hombre ha creído desde muy diversos puntos de vista en esto en diferentes formas a lo largo de casi toda su historia. Ha habido en algunas épocas algunos hombres individuales que han tenido dudas, no han tenido confianza, han perdido la esperanza en la otra vida o a veces no han tenido ninguna confianza, a veces han renunciado a ella, se han sentido normalmente infelices, han tenido zozobra, han tenido angustia. Ahora nos encontramos con un fenómeno muy extraordinario y es que hay grandes multitudes de personas en el mundo actual que dan por supuesto que la vida termina con la muerte y no hay más y no están angustiadas, no están inquietas, no tienen zozobra, lo toman como una cosa natural. A mí esto me parece absolutamente incomprensible. Soy un hombre de mi tiempo, me siento hombre de mi tiempo, no en este aspecto. En este aspecto tengo la incomprensión más radical de esa actitud. Me he pasado mucho tiempo pensando cuál es la causa. He encontrado lo que decía hace un momento, la pasión de seguridad. El hombre actual tiene pasión de seguridad, quiere estar seguro. Ah, pero no se puede estar seguro más que de la nada. Lo demás no, porque el hombre que tenga más confianza en la otra vida siempre tiene alguna zozobra, alguna duda, siempre se le ocurre pensar y si no... En todo caso, aun suponiendo que alguien tenga una fe profunda, una confianza profunda, intelectual o religiosa en la otra vida, en la perduración, tendría sus dudas acerca de su destino. Aun suponiendo que fuera tan optimista que creyera que iba a ser feliz y venturoso, tendría que preguntarse si, sí, pero ¿cómo será? ¿Cómo será esa vida? Es decir, la inseguridad permanece siempre y el hombre no quiere inseguridad, prefiere decir nada, no hay nada. Pero hay una razón más profunda todavía y es la escasez de amor. El coeficiente de amor en la vida no es igual en cada época y en cada individuo, por supuesto. Y es evidente que la inmortalidad, la otra vida, nos interesa no por uno mismo. No es tanto que uno desee seguir viviendo siempre. Cuando se reprochaba a un amuno se decía que tenía el egoísmo de seguir viviendo siempre. No es así. Lo que uno quiere es que sigan viviendo a las personas amadas. Lo que no podemos aceptar es que dejen de existir, que desaparezcan las personas amadas. Y naturalmente, claro, si el hombre es inmortal, también yo. Sobre todo, las personas amadas, si no las veo, si no las vivo, esto no tendría sentido. Pero el deseo de la inmortalidad propia es secundario. Es secundario respecto del afán de la inmortalidad, de la perduración de los demás, de las otras personas, sin las cuales no acepto que el mundo siga existiendo. No acepto que hayan desaparecido radicalmente. Este es el núcleo. Y yo creo que precisamente la crisis del amor en nuestra época es lo que hace que haya tantas personas que no tienen necesidad radical de otras y que por tanto aceptan que dejen de existir, que se aniquilen. Pero hay un aspecto que a mí me parece de la mayor importancia y es que el hombre apenas se ha atrevido a pensar sobre la otra vida, sobre la vida perdurable. Hay que imaginarla. Hay que imaginarla ¿para qué? Para poder desearla. Si no se imagina no se puede desear. Claro, si la imagen que hay de la otra vida es unos bienaventurados vestidos con túnicas blancas sentados en una nube y tocando el arpa. Esto yo creo que no le interesa absolutamente a nadie y parece un aburrimiento atroz. Si no se imagina no se desea y el hombre no hace ningún esfuerzo de imaginación de lo que es la perduración. En ese libro mío La felicidad humana hay un capítulo del cual me disculpo en el libro digo que quizás no debió escribirse se llama La imaginación de la vida perdurable y yo intento imaginarla advirtiendo que no será como la imagino naturalmente que no. Estoy seguro de que no será así será mucho mejor será mucho mejor porque lo que no voy a pensar ni por un momento es que yo pueda imaginar algo que sea más que lo que es la realidad no puedo imaginar que Dios se quede corto como es natural es inimaginable no será así no lo puedo imaginar pero de todas maneras yo sé lo que es la vida humana la filosofía ha entendido lo que es la vida humana que es mía que es proyectiva que es circunstancial que es libre conozco bien la filosofía actual y en gran parte la española ha comprendido lo que es vida humana y partiendo de lo que es vida humana podemos intentar imaginarla en circunstancias totalmente distintas radicalmente distintas pero que siga siendo nuestra vida porque si no es nuestra vida no nos daría felicidad no podemos imaginarlos en ella es la de cada uno con su personalidad con su memoria el cristianismo cree que con su cuerpo porque se habla de la resurrección de la carne se habla del otro mundo que será todo lo otro que se quiera pero mundo es un mundo y yo creo que es menester intentar imaginarlo y yo creo que esta vida perdurable tiene que tener en forma evidentemente superior en forma transformada los rasgos que hacen que la vida sea nuestra que sea la mía la de cada cual y entonces evidentemente hay que pensar que esa vida tiene que tener incluso una dimensión cotidiana yo creo que se tiene que conservar de algún modo aquello a que hemos delicado la vida aquello a que hemos consagrado la vida y además se conservaría la historia yo no puedo imaginar que el hombre haya sido una realidad histórica y eso se destruya y haya como una especie de uniformidad homogénea cada época tendría que salvarse tendría que existir cada raza cada pueblo cada forma de vida en la estructura histórica que ha tenido en el mundo y evidentemente la presencia de Dios en la cual insisten los teólogos con razón yo creo que tiene que ser un camino algo inagotable porque la infinitud de Dios hace que no se termine nunca de contemplarlo de verlo de penetrar en él y no creo en modo alguno que esto baste no creo que la presencia de Dios sea suficiente y nos haga desinteresarnos de lo demás al contrario yo no creo en el desapego creo en el apego por las cosas y por las personas y es curioso es interesante que cuando el hombre pierde algo importante en el mundo cuando pierde por ejemplo un amor un gran amor ama menos todo lo demás porque lo ama solamente con lo que queda de sí mismo con una parte de sí mismo pues bien yo creo que la presencia de Dios sería algo que ilumina y que intensificaría nuestro interés y nuestro amor por todo lo demás por ese otro mundo por las otras personas con las cuales seguiríamos conviviendo y seguiríamos conviviendo lo esperamos al menos para siempre y entonces sí podríamos hablar de felicidad que no sería un imposible necesario sería una posibilidad conseguida lograda nuestra nuestra para siempre la vida la vida